PELARCO, una comuna que mira el futuro con esperanza y que día a día avanza a pasos agigantados en las diversas áreas. Nos cuenta que su educación la componen 70 profesores y 20 asistentes de la educación, que con su trabajo y dedicación entregan sus conocimientos en las escuelas Hernán Ciudad, El Manzano, Guilivaldo Núñez, Ligueno, Pablo Correa Mon y nuestro Liceo de PELARCO. Profesores que cuentan con una capacitación permanente. El Fondo de Apoyo a la Educación Pública permitió desarrollar una serie de actividades y que 100 alumnos pudieran vivir la experiencia del intercambio cultural y deportivo en la ciudad de Malargue, Argentina. Hoy nos podemos sentir realmente orgullosos de la conformación de la Primera Orquesta de Niños de PELARCO, la que está compuesta por 24 alumnos y ha tenido variadas presentaciones. La actual administración del DAEM se ha esforzado por dar una mayor cobertura de transporte gratuito a los escolares de los establecimientos municipales, entregando así mayores beneficios a sus alumnos. La partida del director de la Escuela Santa Rita, Hernán Ciudad, dio paso a que este establecimiento lleve su nombre a quien fuera uno de sus líderes y que dedicara más de 40 años a la docencia. A contar del año 2012, el Programa de Integración Escolar comenzó a ampliar su atención en estudiantes pasando de 65 a 240 alumnos. Al pie pueden ingresar alumnos sordos, ciegos, con discapacidad intelectual, autismo, síndrome de déficit atencional. Hay proyectos que nos cambian la vida. Son aquellos que están centrados en las personas y sus necesidades. En un corto tiempo más, la ampliación del APR de Santa Margarita será una realidad al igual que el mejoramiento de los caminos de San Bernardino y Lopatricio. Nuestras calles y caminos están iluminadas con tecnología LED y logramos entregar un contenedor de basura por cada casa de nuestra comuna. Hemos trabajado para entregar mejores garitas peatonales y hemos identificado los sectores con letreros en madera que indican el lugar donde estamos. Nuevas sedes se han sumado a varias organizaciones para su trabajo comunitario y varias más están por venir. Espacios públicos de calidad y hermosas placillas adornan nuestras villas y barrios, mientras que a pesar de nuestras complicaciones, en un futuro cercano, nuestra media luna será una realidad, la que albergará el rodeo y actividades propias de nuestra comuna. Hemos trabajado incansablemente para que la salud, que es un derecho, también sea de calidad. Contando con varios médicos y enfermeras jefas en urgencia, cuatro ambulancias de calidad y de pronta respuesta en emergencia. Desde el 2016 contamos con protección y climatización para conservar las propiedades de los fármacos. Un CEFAM modelo que cuenta con atención de pediatra para los niños y geriatra para adultos mayores. Gracias a recursos municipales, se puede entregar de forma oportuna los medicamentos de miles de pacientes. Durante estos cuatro años, no hemos descansado en generar iniciativas que permitan el desarrollo de nuestros habitantes, incentivando la participación en talleres de manualidades y artesanía. Hemos fomentado el deporte en los jóvenes, mujeres y niños y hemos recuperado la antigua tradición de celebrar a la Virgen del Carmen. Una fiesta religiosa que involucra a toda la comunidad y que año a año nos hace sentir orgullosos. Todos los veranos son más de 4.000 los pelarquinos que disfrutan de un día de vacaciones en el balneario de Iloca. Unas vacaciones merecidas tras un agotador año de trabajo. Durante cuatro años, no solo hemos conocido a un gran alcalde, el que hace suyo nuestros problemas, que puso como sello en su gestión la cercanía, el que siempre nos escuchó y valoró, el que no tuvo horarios ni días de descanso, el que nos dijo los proyectos son de las personas, no del alcalde de turno, el que se comprometió con usted y con pelarco, al que usted le dio el 23 de octubre un gran respaldo, Bernardo Vázquez, simplemente un gran ser humano. Solo nos resta decirles gracias. Muchas gracias por la confianza y por permitirnos seguir trabajando para que Pelarco sea aún más grande. Somos Pelarco, tradición que nos une.